He tenido días buenos y no tan buenos Desde aquella noche que dijiste adiós Y he pasado tardes donde no me acuerdo Cuando me escribiste no eres tú, soy yo Supongo que es el mal de amores Bien dicen que no te enamores Ahorita ando vibrando bajo Ya saben cómo es aquí abajo Hay días que no duele el pecho Despierto con el pie derecho A veces me sonríe la vida Y miro claro la salida Pero hoy no En días como estos de dolor Por más valiente que eres llora El día parece de cien horas Como hoy En días como estos de dolor Tomar está justificado A quien de aquí no le ha pasado No más con mis amigos Hay dos, tres que están perdidos Los entiendo Pues así me encuentro yo Sí, cómo no Sí, cómo no Hijos de marrón Supongo que es el mal de amores Bien dicen que no te enamores Ahorita ando vibrando bajo Ya saben cómo es aquí abajo Hay días que no duele el pecho Despierto con el pie derecho A veces me sonríe la vida Y miro claro la salida Pero hoy no En días como estos de dolor Por más valiente que eres llora El día parece de cien horas En días como hoy En días como estos de dolor Tomar está justificado A quien de aquí no le ha pasado No más con mis amigos Hay dos, tres que están perdidos Los entiendo Pues así me encuentro yo